Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos nuestros seguidores aquí en Tendencia Legal. Vamos a dar inicio a nuestro programa, que siempre es un gusto para nosotros poder estar con ustedes, poder compartir cada miércoles de cada 15 días en este programa Tendencia Legal. El día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que es muy interesante. Bueno, para mí y para nosotros, hoy no nos podrá acompañar el maestro David García, pero para nosotros es un tema muy importante, este tema de todo lo que es los protocolos en materia de prevención de los temas de protección de datos personales en posesión de los particulares, lo cual creemos que es un gran tema. Entonces, por eso, cuando pensamos en qué tema, creo que este tema de protección de datos personales en posesión de los particulares, pues ha sido un tema que no hemos explorado, que no se ha llevado a cabo en muchas organizaciones, no tenemos realmente esta manera, estos elementos que requieren, pues cómo cuidar la protección de datos personales. El día de hoy, hablar de datos personales es hablar de uno de los principales temas que generan, pues sí, una afectación y cuando genera esa propia afectación o cuando genera esta característica, cuando genera esta afectación en los temas de protección de datos personales, es algo que cada día es más latente en el seno de las organizaciones, que también en los países, cada día se está teniendo mayor injerencia, mayor importancia. Una disculpa, pero hoy que David me dejó solo, tengo que ir paralelamente compartiendo también en las redes de tendencia legal para todos nuestros seguidores, pero como les decía, cada día más el tema de protección de los datos personales tiene mayor relevancia. Cuando nosotros platicamos de esta figura, se puede asociar a muchas cosas, el día de hoy que tenemos tan de boga, por ejemplo, el tema de los ciberdelitos, el tema de los fraudes, de los fraudes electrónicos, el tema de la geolocalización, que cada día es más latente, que está de boga, el tema de que hoy es que nos están requiriendo, nos están solicitando la captación de los datos personales, qué tan bueno es eso, en realidad sí tendríamos nosotros que estar llevando a cabo estos protocolos. ¿Qué es lo que nos espera? Es decir, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Vamos en este tipo de temas, ¿de acuerdo? Entonces, creo que es por eso que hay que atender a este tema de la protección de los datos personales. Adicionalmente, yo podría comentarles, ¿verdad? Que nosotros hemos, bueno, nosotros a nivel internacional, cada año se hace una medición de los principales tipos de riesgos que se tiene en las organizaciones, y una de las cosas que cada día, ¿no? Que cada vez también nos damos nosotros mayor cuenta, ¿no? Es que las propias organizaciones, ¿no? Han determinado, por ejemplo, para el ejercicio 2020, a sorpresa de todos, ¿no? Que el mayor riesgo que enfrentan las organizaciones no es por mucho, no es por mucho, no es por mucho el tema de la pandemia, ¿no? O los temas de carácter económico que a veces pudiéramos considerar, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque, pues, se determinó que la mayor violación, ¿no? Que se ha tenido ha sido la, 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 ha sido la, ¿cómo decirlo? Ha sido la, la, la afectación, ¿no? Ha sido la, o la vulneración a los derechos humanos como un tema, pues, sí que debe, debe de ser sorpresivo como un tema, digo, a los derechos humanos, a la protección, sí, a los derechos humanos a través de la protección de los datos personales, ¿no? Entonces, pues, eso es algo que creo que es sorprendente, ¿no? Eh, porque, pues, ¿quién pudiera pensar, no? Todos quizá pensaríamos que estamos en presencia de la, de la violación, eh, quizá del tema económico y toda esta parte, resulta que no, en materia de gestión de riesgos, eh, pues, no fue así, en materia de gestión de riesgos, lo que se realizó, lo que se, se ha estipulado, pues, solamente es, eh, temas de protección de datos personales, de ahí que, por ejemplo, el programa anual, ¿no? Que, que, que sale a la luz por parte de la OCDE, ¿no? En este, en este programa en la cual, eh, 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 se modifican los protocolos de gobierno corporativo o da las indicativos en los marcos de gobierno corporativo, se hizo una alusión, ya tiene un tiempo, ¿verdad? Que se ha hablado de que, eh, es necesario que se adecúen los programas de gobierno corporativo y, bueno, esos, esos programas, eh, de gobierno corporativo que nosotros pudiéramos ir teniendo, ¿no? Que pudiéramos estar, eh, realizando, eh, en todo momento tienen, eh, esa actualización y se han asociado a un tema que creo que es fundamental y ese tema es el tema de, eh, de, de los, de los, de los, de los riesgos estratégicos, ¿no? El riesgo estratégico es algo que se ha ido señalando, es algo que se ha ido acrecentando, ¿no? Y dentro de esos riesgos estratégicos, ahora se enuncia que el tema, eh, de, el uso del internet, por si te da un ejemplo, ¿no? Este uso de internet que nosotros pudiéramos empezar a tener dentro del seno de las organizaciones, pues es uno de los temas que principalmente se tendría que observar, ¿verdad? Se tendría que considerar, porque, eh, ese, ese, ese propio, ese propio, ese, ese, ese tema, eh, está generando vulneraciones, es decir, los datos personales, principalmente en el Estado mexicano, hablando aquí de, de nuestro país, estamos teniendo un sistema de vulneración. ¿Cuál es ese sistema de vulneración? Pues que no están siendo debidamente protegidos, ¿no? Que no están siendo, debidamente actuados, eh, en muchas de las organizaciones, en algunas, porque si nosotros hablamos del cien, quizá algunas organizaciones, o personas físicas también, tengan el tema de la, de, de, de lo, del aviso de privacidad, ¿no? Y a veces, y en muchas ocasiones consideramos, o pensamos, que el cumplir con la ley federal de protección de datos personales, en posesión de los particulares, tiene que ver exclusivamente con el tema de contar con un aviso de privacidad, lo cual, es un error, eh, totalmente, porque no es eso, ¿no? El aviso, el aviso de privacidad, no, no lo es todo dentro del seno, el aviso de privacidad, es uno de los, eh, primeros, eh, elementos, eh, es uno de los primeros elementos, eh, es uno de los primeros elementos, que se puede tener, es decir, es mi manifestación, respecto de cómo voy a llevar a cabo mi actuación, pero no es, pero no es, para nada, eh, la determinación, es decir, estoy anunciando que yo tengo un sistema que recojo determinados datos de carácter personal de, de los sujetos, de las personas físicas, y, pero eso no conlleva de ninguna forma que nosotros también, o paralelamente, no tengamos que tener con las políticas internas, políticas escondidas dentro de los marcos regulatorios en el tema de la protección de los datos, de, de, la propia ley, reglamento, lineamientos que existen en este ámbito, pero ahí están señaladas, ahí se dice cuáles serán esas propias, eh, políticas que nosotros tendremos que ir a, a señalar, ir a, a, a indicar, ¿de acuerdo? Eh, bajo este, bajo este entendido, y que, eh, pues, si no las tuviéramos, ¿no? Si no, eh, las, eh, acomodáramos, pues, eh, entonces, eh, bueno, bueno, creo que ya me atrabé, a ver si me va a ver. Bueno, bueno, vamos a ver qué pasó, porque creo que nos, nos quedamos, este, pasmados, ya, ya, ya regresé, creo, a ver, déjame ver, no sé qué está pasando, un segundito, por favor, no sé si allá en, en el estudio me pudieran indicar si estoy pasmado o qué pasó, ya, ya regresamos, perdón, nos perdimos unos, unos momentos, ¿verdad? Nos perdimos un instante, esperemos que esto, pues, no, no vuelva a pasar, ajá, ya, ya estamos por aquí, bien. Entonces, como les comentaba, ¿no? En esta, eh, adecuación, en esta, eh, señal, en esta, en este actuar, ¿no? Por parte de, de qué hacer, por como, como sujetos, ¿no? ¿Qué, qué, qué realizar en esta? Creo que tendremos que ir nosotros también y verificar cuáles son los, los actos, los, los protocolos, ¿de acuerdo? que se requieren. Si no tenemos esa, esa misión, esa visión de cuáles son propiamente esos, esos sistemas, esos protocolos, pues, en realidad, entonces, no estamos llevando a cabo un debido cumplimiento del marco de la ley de protección de datos personales en posesión de los particulares. ¿Por qué lo digo de esta forma? Bueno, pues, quizá, y, y, y siendo muy, muy específico, porque, pues, se debe de cumplir, ¿no? Cada vez, también son más las leyes que nos requieren, eh, tener esta, esta atención, ¿no? Esta, esta, este, este debido a actuar como, como parte de los, de los protocolos a los que nosotros nos vamos a ir enfrentando, eh, por ejemplo, la ley federal de protección de datos personales, digo, la ley federal de, 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 de ley antilavado, ¿no? La ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues, en cada momento, ¿no? Más nos ha ido requiriendo que se tenga este, este, este debido a actuar, ¿de acuerdo? Este, este debido a ir realizando estos, estos sistemas o protocolos, ¿de acuerdo? Y, pues, no en todos los casos, no sé qué pasó, a ver, déjame ver, creo que estamos teniendo problemas en transmisión. Ya, 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 ya está regresando. Este, entonces, en este actuar, hay que atender, porque la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues, requiere que sea un marco concordante con el tema de la protección de los datos personales. Necesitamos forzosamente que tengamos estos, estas, estas actuaciones, ¿no? Que se observe, que se tenga todo un sistema protocolario. En caso contrario, pues, la realidad es que no tendríamos algunas de las, de las funciones, ¿no? De las, de las debidas actuaciones. Y estamos siendo incongruentes. En muchas ocasiones, aún en los medios de defensa que llevamos a cabo en ley de lavado de dinero, nos sirve, ¿no? En tener el manual y tener los elementos en marco de confidencialidad. Y, pues, toda esta, toda esta actuación, ¿no? Que tendríamos que ir nosotros desarrollando, actuando, para poder contenerlo, ¿no? Para poder estipular cuáles, cuáles serían esas, esas, esas actuaciones, ¿de acuerdo? Entonces, bajo ese entender, ¿no? Nosotros iremos, o vamos a ir realizando en este, a partir de este momento, un repaso, ustedes me lo permiten, ¿no? De los principales temas que, que, que nos requiere esta, esta, este, este, este deber ser, ajá, en, 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 en los temas de, de temas de protección de datos personales, en posesión de los particulares. Porque creo que sí, y siempre será un tema de mucho interés, de mucha importancia, ¿no? Que se realicen los mismos, ¿no? Siempre tendremos nosotros que ir estipulando cuáles son esas características a las cuales, pues, nos vamos a tener que ir ya enfrentando en cada uno de los supuestos, ¿de acuerdo? Entonces, si me permiten, vamos a, a ponerles una breve presentación que hemos, eh, preparado, ¿verdad? Que hemos realizado en, en, en esta, eh, para el día de hoy, ¿no? Este, siempre creo que es bueno complementar con, con, con alguna información adicional o algún, eh, tema que nos permita llevar a cabo estas funciones. Denme un segundo, por favor. Déjenme ver. Ok. Vamos a comenzar, entonces. Aquí están ustedes los estándares, ¿no? Que son los que nosotros vamos a ir mostrándoles en este tema de protocolos, de acuerdo, que pueden estar llevando a cabo, eh, los sujetos. Y veamos, ¿qué es lo que nos tenemos que enfrentar en la realidad, en, en, en estos temas de, de, de protocolos en materia de protección de datos personales? Ok. Veamos. En una primera instancia, y, y son, eh, como que, oye, Carlos, un fundamento, tendremos que irlos buscando, ¿verdad? Cuando nos va hablando dentro del marco de la ley, eh, de protección de datos personales en posición de los particulares, tendremos que ir verificando cuáles son los mismos. Por ejemplo, en una primera idea, dentro de los textos, eh, nos vamos a encontrar con esta misión que dice, políticas de observancia de los principios de protección de datos, eh, personales, por parte del responsable del tratamiento de los niños. ¿Cómo? Claro. Es decir, ¿cómo vas a llevar a cabo tu sistema, tu validación, eh, de, de protección, ¿no? Tu validación, eh, de, de actuación, si tú, ustedes me lo permiten, eh, señalar en esta, en esta referencia, ¿de acuerdo? Este, acá estoy viendo, a ver, déjeme ver, creo que tenemos algunos comentarios, nada, antes de seguir. Un segundo, no sé qué pasó. Este, entonces, eh, esos serían los primeros, ya, ya, sin nadie en Facebook, no hay en Facebook, ya, ya recuperamos, ¿verdad? El audio en Facebook, creo. Muchísimas gracias a Víctor, a Sandra, que siempre nos acompañan, a Leobardo, muchísimas gracias, eh, por sus, espero que ya, ya tengamos, ya tenemos bien el audio, ¿verdad? Si nos pudieran comentar ahí en Facebook, se los agradecería yo mucho, pero también acá en cabina no me han dicho nada, entonces yo creo que vamos bien. Bien, entonces, uno de los primeros, eh, temas que nosotros, eh, tendríamos que ir revisando, ¿no? Son estas políticas de observación de los principios de protección de datos personales por parte del responsable del tratamiento. Es decir, no es, eh, por eso les decía, no solamente es agregar y hacer un aviso de privacidad, ¿no? El propio, la propia ley federal, a través de sus marcos normativos, dice, tienes que haber unos marcos o principios, es decir, ¿cuáles pudieran ser eso, esos principios, eh, que, que, que tú, eh, tienes o que normalmente quisieras conllevarte a la luz de estas, de estas figuras, ¿de acuerdo? No nada más estaríamos hablando de protocolos al azar, si ustedes me lo permitieran. No, 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 estamos hablando de, de una instauración de, de, de políticas, ¿no? O de, o de, o de conocimientos que se deben de ir estructurando. Se me viene a la mente, por ejemplo, eh, dentro de, de algunos de estos, por ejemplo, el principio de información, ¿no? Oye, como claro, nosotros tenemos dentro de la ley un principio de información, si no más recuerdo, a través de los artículos quince, dieciocho de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares, ¿no? Y así como el artículo veintiséis y veintiocho, si quisiéramos también ir correlacionando, o que tienen obligación las autoridades, porque dentro de los principios de informaciones que tú sepas, es decir, tengas el acceso a la información, y también y paralelamente puedas, y se va a correlacionar que el que tenemos abajo, que es ese acceso a que yo sí puedo recabar información, pero también debo de tener el debido sistema cuidado. Por eso habla de este sistema de protección, observación de los principios de datos personales, porque tenemos varios, ¿no? Otra lo que se me viene a la mente es el principio de información, el principio de licitud, es decir, a recabar o a obtener datos personales de forma lícita, en la cual no vas a llevar a cabo, no sé, temas como comprar una, una, este, una base de datos, ¿no? Bajo estos, bajo estos temas que, que, que no tienen un, un porqué existir, ¿no? No tienen un porqué realizarse, ¿de acuerdo? Tenemos políticas de creación, perdón, en otros, a lo mejor platicando de algunos otros principios que se ostentan, ¿no? Que, que en realidad existen en esta, tenemos un principio de lealtad, ¿no? Todos estos tienen cuantos fundamentos, por ejemplo, el principio de lealtad está estipulado en el artículo siete de, de la ley, de la ley, por ejemplo, y, y en el cuarenta y cuatro reglamento. Entonces, este principio de lealtad es a no hacer una conjugación, utilizar los datos personales para temas que no deben de ser debidamente señalados, ¿no? Para temas que solamente tú has referenciado o estipulado, que serán utilizados para efectos de su, de su operación, ¿no? Entonces, ese tipo de, de datos, ese tipo de temas que en muchas de las ocasiones nosotros tenemos que ir colocando, que nosotros tenemos que ir implementando, pues tienen, tienen que tener esa certeza, ¿de acuerdo? Entonces, la, por ejemplo, el principio de transmisión, ¿no? Un principio que yo muchas veces he platicado en foros y, y, y que he hablado y que creo que tiene una gran relevancia. Es muy claro, por ejemplo, en un tema de protección de datos personales, no está prohibido, quiero dejarlo muy claro, no es que esté prohibido que se tengan, que se den algunos datos o que no se puedan dar algunos datos. El problema es que no los captas, que no los indicas. Hagamos un ejemplo aquí con, 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 con ustedes. Veamos, uno, uno, uno de estos, muchas gracias, Eduardo. Uno de estos principios. Oye, Carlos, es que yo no puedo tener, por ejemplo, vamos a la famosa constancia, digo, así, bueno, más bien a la famosa mención de la, de la opinión de cumplimiento, ¿no? El artículo treinta y dos D del Código Fiscal de la Federación. Con sustento en el artículo treinta y dos D del Código Fiscal de la Federación, bueno, primera instancia, si no más me equivoco, amigos contadores, con todo gusto y participen, aquí estoy al pendiente de sus comentarios. Bajo este principio del artículo treinta y dos de, de, de la ley de, 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 de Código, de Código Fiscal de la Federación, habla de que puedes requerirle un documento, ¿no? En el cual, el documento que se emita para constatar que existe esta, esta figura. Bien, cuando nosotros hablamos de que se tiene que observar para que se constate esta, esta propia figura, paralelamente nosotros, pero es, dice, la percepción que siempre he tenido, es que habla de que eso es para cuando tú vas a llevar a cabo procedimientos o licitaciones, captar recursos por parte de gobierno. Entonces, cuando te habla de esa figura, nosotros hemos optado por el tema de opinión de cumplimiento, principalmente como uno de los elementos para poder acreditar elemento de materialidad. No solamente es, pero ese es un dato personal, me explico, ese es un dato personal de los sujetos que no es conocido, que no debiera ser conocido por el todos. Tenemos el tema, por ejemplo, de algo que se ha tomado de moda, ¿no? Que es el hecho de que tú puedas, que tú puedas determinar, ¿no? Que tú puedas requerir temas como el estado de cuenta del, del proveedor, el INE, este, que puedas determinar temas como la cuenta bancaria, registro federal de contribuyentes, lo cual, pues, en algunos casos, sí es muy, muy válido, ¿no? Si es muy, perfectible, ¿no? Que se puedan requerir ese tipo de datos. El problema no es que los requieras, el problema es que no forman parte de la operatividad. Nosotros recordemos que lo que es datos que están fuera de la operación en temas de protección, datos personales, son aquellos que van por instituciones del sistema crediticio, aquellos que tienen como finalidad un elemento estadístico, y aquellos que no pertenecen a la prestación del servicio, y nos enuncia propiamente esa exclusión, Isabel, para efectos de la prestación del servicio, son los temas del nombre, la cédula profesional, los elementos profesionalismo, ajá, el cargo y la función o desempeño que se va a estar llevando a cabo, pero no nos dice que los elementos como el registro federal de contribuyentes, porque no es un tema propio, que mi constancia de mi, de mi estado de cuenta bancario, tenga que correlación, tenga que ver la posibilidad de que, de que se, de que se tengan, o que se tengan que aportar simplemente porque sí, porque por ejemplo, no sé, la carátula del estado de cuenta que en ocasiones solicitamos, es una carátula que tiene como elemento fundamental, eh, otorgar el estado número, estado de cuenta bancario, y ese dato de estado de cuenta bancario es un dato personal financiero, y no podemos olvidar que los datos personales financieros tienen que requerirse a través de un consentimiento expreso, expreso, no tácito, no presuncionalmente, no, expreso a través de un mecanismo de firma, a través de un procedimiento de validación a través de un correo electrónico, de algún argumento, no se puede tener un elemento presuncional de otra forma, por eso reitero, no quiero decir que no se pueda, quiero decir que se tiene que complementar el aviso de privacidad, ajá, tenemos que complementar el aviso de privacidad para paralelamente observar, verdad, para paralelamente justificar dentro de nuestras políticas cuál será el sistema o funcionamiento que se deba de tener, ya el día de hoy hay una resolución y ante un un está y es de carácter público, en el cual una persona requirió, verdad, dijo, oye, ¿cuál es el tratamiento específico? Voy a poner otro ejemplo con todo respeto para alguno de los colegios que conozco, ahora dicen, es que nos tienes que proporcionar tu registro federal de contribuyentes para que sea señalado en las constancias de los participantes, pero ¿qué tiene que ver mi cédula, mi registro federal de contribuyentes con la cédula o con el certificado constancia que se le va a emitir a los demás? ¿Por qué vas a trasladar un dato personal financiero dentro de un documento que no requiere esas características? Y dos, yo tengo mi propio derecho a posición, o sea, yo entiendo tus protocolos, quizá me dirás, pues entonces no puedes dar clases aquí, pero eso no quiere decir que tú puedas por sí mismo tener un marco de tratamiento, si aparte adicionalmente en tu aviso de privacidad no está señalado, pues esa estructuración, me explico, no está en el enunciado para cuál es la finalidad que tú lo vas a ir queriendo. Otro elemento, por ejemplo, en el marco de traslación o de transmisión de información, algo que también no está, reitero, no es que no esté permitido, es que hay que justificar dentro, y estoy en el parámetro uno porque hablamos de los principios de protección de datos personales, uno de ellos tendría que ser, y lo he dicho porque lo sufrimos mucho, ¿por qué trasladar mi información personal a un proveedor de servicios? Es decir, cuando yo traslado a mi proveedor emisor de certificados digitales, está muy bien, pero entonces mi aviso de privacidad tiene que señalar que yo tengo un acto de carácter traslativo, es decir, que sí llevo a cabo la transmisión a terceros, con los cuales yo no tengo, yo titular de los datos personales, no tengo una actuación, y los traslado, porque cuando yo los coloco en Compaq, Fel, COI, o todas cualquiera de esas empresas, estoy trasladando en el marco de la información. ¿Cuál es el sistema resguardo? ¿Cómo informo a mis partes? Pues que tengo esta característica en la cual, en efecto, yo estoy transmitiendo, ¿no? De viva, de viva, de viva voz, estos, pues, estas estructuras, ¿no? ¿Qué es lo que yo podría estar generando? ¿De acuerdo? No es para nada reiterando, no es lo mismo decir, pues, lo hago, o pensar que las leyes es un marco, o la ley de protección de datos personales es un marco, pues, que no hay que hacerlo, lo que pasa es que los ciudadanos tendremos que llevar a cabo el propio ejercicio de la función de los derechos humanos, y creo que cada vez vas en boga, yo hace rato lo decía, por ejemplo, cuando hablamos aquí de políticas o principios de protección de datos personales, algo que ustedes saben que aquí en tendencia legal, en nuestra firma de consultores, pues, es un tema fundamental, ¿no? Que llevamos, que es el tema de lavado de dinero, y estos barcos de protección en estos temas de prevención de lavado de dinero, que tienen cada día mayor injerencia, que tienen cada día una mayor atención, ¿no? Que se requiere tener una mayor atención, pues, entonces, por ejemplo, la información que se generaliza, dice la Ley Federal de Protección de Datos Personales, estipula en algunos de sus elementos, ¿no? De sus políticas que a veces nos va a agregar, ¿no? Nos va a ir señalando, por ejemplo, si no más me equivoco por ahí del artículo 50 de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero, y correlativamente quizá con algún 34 también de la propia Ley de Protección de Datos Personales, señala que la información que tiene, que no se puede dislumbrar información que por marcos de ley tiene guardo de reserva y confidencialidad. Esa es la Ley de Protección de Datos de Prevención de Lavado de Dinero. Los documentos, el expediente único de identificación, es información que tiene el sistema de resguardo de confidencialidad y que no puede ser entregado a otra persona que no sea un marco de una autoridad. Y entonces, en ocasiones, nosotros vivimos, ¿no? La revisión en materia de protección de datos personales, no está presente el encargado de cumplimiento, por citar algún ejemplo, no está presente y entonces, no sé, el contador, el pasante, la secretaria, quien le permiten, o le dicen que atienda la visita de verificación, pone a disposición los propios expedientes de identificación. Si bien la autoridad está facultada para la recepción, lo que ha quedado claro es que se ha vulnerado en materia de confidencialidad, protección de datos personales, el protocolo, porque es muy claro, dice el artículo 20 de la Ley de Lavado de Dinero, que la información, que el que debe de cumplir con las obligaciones es el encargado de cumplimiento. Una de las obligaciones, en términos del artículo 18, fracción cuarta, es contener la protección de los datos personales, porque dice conservar, resguardar la información o documentación. Y todavía el artículo 50 de la ley estipula, señala en forma muy precisa que la información, es más que hasta los datos de quién es el encargado de cumplimiento y la información, son la única y exclusivamente puede llevar a cabo su marco de tratamiento a través de este sujeto. Y todavía, si yo fuera a reiterar un artículo 34, 38 de la Ley de Protección, dice que cuando se tiene ese sistema no puede ser sujeta por ninguna otra persona que no tenga las características de encargado de los datos. ¿Eso qué conlleva? Bueno, que se tiene que manifestar en el manual de prevención de lavado de dinero, quién es paralelamente el encargado de cumplimiento o el responsable, ¿verdad? Porque sabemos que el responsable, bueno, es la persona física o moral, pero paralelamente, quién es el responsable del tratamiento de la protección de datos personales, porque hay un marco de conjunción que se tiene que actuar. Solamente ellos dos pudieran llevar a cabo el marco de atención en un debido protocolo. La realidad es que hay que aprovechar que el servicio de administración tributaria, pues no tiene, creo, muy en claro esta función, este radar, y entonces, pues no permite determinar esa afectación. Pero por parte del sujeto, claro que hay un sistema de vulneración, porque puede ser atendido por un tercero, y claro que puede ser motivo de lo que viene atrás, de lo que viene, perdón, en esta primera política, que es la protección de datos personales por parte responsables en el tratamiento de la emisión. Debemos de tener ese debido cuidado de esos sistemas protocolares, ¿no? En el punto número dos, cuando me dice políticas de creación, actualización, cancelación, eliminación de base de datos, recordar una primera instancia, por política, digo, por ley, nadie puede tener más de una base de datos en todos sus sistemas. Cuando tenemos una sola base de datos en nuestro sistema, estamos obligados y lo queremos tener de manera digital, ese sistema tiene una característica principal. ¿Cuál es esa característica? Que deberá tener un sistema de auditabilidad por parte del Instituto Nacional, ¿verdad? De acceso a la información, el INAI. El INAI tiene que llevar a cabo ese sistema de validación, y no puede haber bases de datos que tengan sistemas replicados, porque si no, no podremos saber si estamos llevando a cabo ese sistema de actualización, cancelación, eliminación y base de datos. Que si esto también se va a complementar con otro punto que debe lograr en las políticas existentes. ¿Cuál es? Algo que yo siempre digo en mis clases de compliance, ¿no? Cuando hablamos de, es que hay que clasificar al sujeto, ¿no? Tú tienes que hacer estos exámenes de confidencialidad que tienes hacia cada uno de tus colaboradores para saber cuál es el nivel de acceso que tienes a cada uno de esos marcos de informaciones, para poder saber quiénes pudieran llevar a cabo las funciones que se están enunciando, la cancelación, la eliminación, tu sistema protocolario, quién es el responsable en la atención de esta función, ¿no? Por ejemplo, entonces ahí la cancelación y la eliminación de base de datos, ¿quién será el marco, el encargado? ¿Quién es el responsable? ¿Cómo se estructura? Por eso en los protocolos que se crean para temas de protección de datos personales, se nace a partir de los sistemas o de la, conocer cuál es el ámbito, el nivel que tenemos en cada uno de los protocolos, es decir, cada persona, qué nivel de acceso a información tiene y quiénes pueden llevar a cabo cancelación, eliminación, cuál será la política. En realidad, observas la temporalidad en que te sujetas a contener los datos personales, sigues teniendo el mismo sistema. Todos esos datos, de verdad, reitero, yo sé que muchas veces los vemos como un acto alejado del marco de la realidad, pero la realidad es que no, no pudiera, no debiera, no, no, no debiera crearse, no debiera hacerse, si no, si no se tiene debidamente el sistema protocolario. Creo que con las iniciativas que vienen en esta materia, cada vez será más, más perpetuo, ¿no? Esta función a mí me sorprende porque obvio, pues todo esto, sistema financiero, obvio, ya lo tiene muy desarrollado. Creo que el día de hoy con el sistema de registro por parte de los bancos de, a otro tema que son los datos personales biométricos, pues tendremos todavía un, una, una mayor actuación o una mayor consideración, porque recuerde, ¿no? Por ejemplo, que se me ocurren estos temas de datos biométricos, ¿no? Hay que ser claro, por ejemplo, en este sistema de actualización, cancelación y bases de datos que a veces nosotros observamos, ¿no? Porque esos, esos, esos datos, por ejemplo, la característica de los datos biométricos es propia, dice que deberán ser datos de carácter universal, ¿no? Es decir, que nadie tiene los mismos factores o datos, tienen que ser únicos, tienen que ser permanentes y si no me equivoco, tienen que ser medibles. O sea, los datos biométricos no son nada más porque si los que a mí se me van ocurriendo, ¿no? Ahora bien, dentro de los datos biométricos en estos sistemas, ¿no? Hablando por el tema del registro que vamos a llevar a cabo, estos, estos sistemas de datos biométricos que tienen como característica llevar a cabo sus sistemas de, de reconocimiento, también es claro que tienen que ser utilizados a través de elementos de la tecnología porque no pueden ser captados nada más porque sí, por ejemplo, el tema de las huellas dactilares, ¿no? El reconocimiento facial que lleva a cabo un marco de medición, el distanciamiento de ojos, ojo, nariz, el reconocimiento de, de, de iris, no sé, los marcos geométricos del tamaño de la mano, ¿no? El reconocimiento de retina que no es lo mismo, ¿verdad? Reconocer el iris que reconocer el sistema de retinaje porque a final de cuentas el iris, bueno, es la bolita que tenemos aquí, pero el, el reconocimiento de retina, ¿no? Que es el patrón de vasos sanguíneos, si no más me equivoco, son los patrones de vasos sanguíneos de cómo están siendo medidos, ¿no? Y cada patrón no puede tenerse, de hecho, me acuerdo que por ahí en, en los, en los protocolos que emite el INAIT dice claramente que ni siquiera los gemenos tienen y finalmente un marco de reconocimiento vascular respecto de la estructuración, pero dentro del marco de la tecnología, ¿no? De cómo se, se van estructurando esos sistemas de captaciones, por ejemplo, existe el reconocimiento de firma, ¿no? Cuando, ah, mándame el PDF y te mando, quiero PDF y puedes firmar el, 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 el marco, bueno, estás haciendo un reconocimiento de carácter biométrico, ¿no? Por ejemplo, también la firma por sí misma, ya no es un marco digitalizado, sino la firma en un marco de reconocimiento, el tema de la voz, ¿no? Pregúntenle a, también es así, digo que a mí me sorprende, ¿verdad? Porque a veces hablamos y decimos, ah, es que, ¿cómo que van a registrar mis datos biométricos? Pero no te preocupa a tu Alexa, que tiene un sistema de patrón de reconocimiento de voz específico, ¿no? Se va ocupando, se va actualizando y este, va reconociendo propiamente quién es la persona o las cosas que normalmente se generan y desconoce algunos elementos. Otra figura normal que le permitimos a nuestros hijos con estos juguetes del Furby, ¿no? Que el Furby se va adaptando específicamente al sistema de voz específico y, y ahí no nos preocupa, pero la realidad es que tiene un sistema de reconocimiento importante, ¿no? La forma de caminar es otra forma cuando te graban en los edificios, cuando te graban en tus oficinas, usar un marco de captación de datos personales biométricos que quizá tú no estás generando. Oye, pero es que yo no estoy captándolo. Si lo tienes en un sistema que tiene un sistema de grabación y aunque tenga un sistema de, 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 de borrar cada determinado tiempo, tú llevas a cabo ese sistema. Es decir, tú estás capturando en los pasillos, en la forma, formas de andar que permiten llevar a cabo el sistema reconocimiento, los niveles de teclado, ¿no? Eh, pregúntenle a los iPhone, ¿no? A toda la telefonía en el cual requiere específicamente determina el sistema de teclado. Tan es así que te van apareciendo, no es por un marco solo de conjunción de las palabras, ¿no? De que hay, aquí está la palabra, ¿no? Y entonces a palabra, la coloco nada más, es que va reconociendo tus niveles, ¿no? Ese marco de captación, reitero, les preocupa, nos preocupa que Telcel tenga nuestro, nuestros temas de datos personales biométricos, pero no nos preocupa que iPhone lo tiene, que Apple, que Amazon, que, eh, no sé, vos sé, tiene nuestros sistemas de voz, nuestros sistemas de lenguaje, eh, 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 por ejemplo, yo uso, les voy a demostrar, ¿no? No, nada más para que te enseñe, ¿no? Yo uso este teclado que es Logitech, que es, es un sistema curvo, que es numérico y que te permite llevar a cabo el propio teclado, ya lleva a cabo el sistema de pulsaciones directo y te va adaptando palabras y las va colocando, o sea, entonces nos preocupan a veces determinadas circunstancias, pero sí nos favorecen el marco de la tecnología. Eso es algo que, reitero, no está mal, nada más que nosotros no verificamos las políticas de protección de datos personales, pero estos sistemas de protección de datos personales, pues, te adaptan. Si ustedes ven, no sé, hoy que todos somos fanáticos de las plataformas de conferencias, dentro de estas plataformas de conferencias, por ejemplo, Zoom tiene un tiempo para acá que cuando le das grabar, ¿verdad? Dice, oye, la sesión a la que estás ingresando, das tu autorización para que, para que te graben, y tú dices, sí, si no hay mi autorización, o sea, se adaptan, reiterando, no es que sea indebido, el problema es que hemos olvidado, creo, en la mayoría de las organizaciones, entender que esa afectación que estamos viviendo atiende a estas características, atiende particularmente a que tenemos que ir adaptando los sistemas protocolarios y no solamente el aviso de privacidad. Tenemos el tercero, que son las políticas e implementación de medidas para garantizar el cumplimiento de los datos personales en el tratamiento de los mismos. Claro, pero ahí hay que ser claro en el punto es cuál es el propio tratamiento, qué es lo que en realidad yo estoy desplegando, qué es lo que en realidad yo estoy generando en esta, en este actuar, ¿de acuerdo? No es nada más una, una actuación de facto. O sea, cuando me habla de, dice, políticas e implementación para, medidas para garantizar el cumplimiento de los principios de protección de datos personales en el tratamiento de los mismos, veamos, hay políticas tan simples, y lo voy a señalar. A ver, si yo te estoy a un despacho contable, un despacho jurídico, ¿quién determina, quién, cómo se llevan la información a través, por ejemplo, de las laptops? Cuando tú sacas una laptop de una oficina, la llevas a un sistema de gestoría, captas información por parte de la propia gestoría, estás llevando a cabo, o puedes estar llevando a cabo, uno, te estás llevando, no la constitutiva, pero los datos de las personas físicas que constituyeron el acto, pues, sobran en el acto constitutivo. Entonces, una cosa es los datos personales instruidos, y otra, de la persona moral, que, como lo dice la propia norma, y aunque ya hay una jurisprudencia que reconoce que hay datos personales en la persona moral, pero, de momento, por lo menos a nivel de marco legal, pero también te estás llevando los datos personales de la persona física, o sea, la persona física, ¿cuáles son esa información, no? ¿Cuáles son esas características que se tienen, no? Que no estás permitiendo, que te estás llevando a través del acta constitutiva, estás manifestando que vas a captar información, datos personales de los socios, porque, a final de cuentas, los tienes a través de este instrumento. ¿Quién permite, quién valida qué información va en la laptop, no? Por eso muchas empresas que tienen, ¿verdad? Y se gastan millones en, en desarrollos de su software, de los sistemas de nube, es porque todo el sistema de modificación, adaptación, nosotros lo vamos a tener que tener debidamente controlado, no, no a través, ni única, ni exclusivamente, de, de, de esta, de estas actividades, que no tienen una, 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 una mayor resonabilidad. Cuando sale la laptop y regresa, ¿cómo sabe si la misma fue interferida? Si se colocó una USB para sacar información, datos personales, INES, IFE, ¿quién autorizó que la, la, la cédula de identificación fiscal de personas físicas se mande a través del WhatsApp? ¿Cómo se captó el teléfono recibido en marco del WhatsApp? ¿Es de la empresa? ¿Es de la persona física? ¿Por qué la persona física, si es su aparato propio, tiene que llevar a cabo la, la, la transmisión de la documentación a través del sistema de él? ¿Cómo al retirarse de la organización sabes que borró integralmente la información, que no fue vulnerado? Porque ahí viene otro punto, ¿no? Dice claramente la ley que cuando el sistema es vulnerado, es decir, ¿cómo constatas que se ha generado esa información que se ha determinado? Todo eso son las políticas en protección de datos personales, en posesión de los particulares, y nosotros lo vemos a lo mejor a través del sistema contable, pero pensemos, no sé, en una clínica en la cual todos los datos personales son de manera sensible, pensemos en los protocolos, información del COVID que hoy nos hace llegar nuestros trabajadores, y que cuál es el sistema a través del que vemos las pruebas de COVID, que es un dato personal sensible que recibimos a través de un correo electrónico, dónde se recibe el correo electrónico, cuál es el sistema de resguardo, archivaje del dato, del dato personal, porque dice claramente, ¿no? Que los datos personales sensibles, como son los temas médicos, no podrán por ningún motivo, o no deberán, o tendrían que ser tema de, de, de una, de una base de datos. Claro, cuando es por causa de fuerza mayor, pues sí, claro que ahí sí lo permitiría, pero aún así estás obligado a otra política que, hablando del tema uno, que es el sistema de disociación, es decir, que no se observe quién es la persona, y entonces nosotros subimos al protocolo COVID, Carlos Pérez, que tiene COVID, pero tienes que hacer un sistema de asociación, ponle cuál es el número de trabajador, prestador de servicio, proveedor, no es nada más, digamos, la, la propia determinación de, ya tengo el protocolo, ya tengo el aviso de privacidad, aviso de privacidad, el aviso de privacidad es el resultado de tus elementos protocolarios, y reitero, estas, ahí búsquelas, y ahí están en, en todo el marco de, de ley, para que no, 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 me, me van a decir, Carlos, nada más nos está hoy, eh, cuenteando, no, 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 para nada, jamás haría eso. Política de implementación de medidas para garantizar que el aviso de privacidad sea respetado en todo momento por el responsable o por el tercer. Entonces, por eso, ¿cómo haces que Compaq, eh, te, te respalde? Porque, bueno, ya me cansé de Compaq, voy a cambiar mi sistema de paquetería a otro. Ah, muy bien, vámonos. Oye, ¿y cómo borraste tus socios, borraste tus trabajadores, borraste a quién le pasas? Porque dentro de tu sistema de captura hasta pusiste, le diste a Compaq, le diste a estas empresas, le diste el RFC, le diste el número de cuenta bancario, le diste su domicilio. ¿Qué crees que nada más es me agarro y me cambio y pues ya, ya no sigo con ese sistema paquetería y me voy a otro? Porque hiciste un sistema de vulneración, porque después a mí, ¿por qué me tienen que andar promoviendo, me tiene que estar llegando información de otro tipo de datos? El problema es que hay que aprender a generar y a sustentar. Algo que nos ayude, y siempre lo he dicho, es que las multas no benefician en mucho a los prestos obligados, que es uno de los temas que se busca, ¿no? Con estas iniciativas de que ya también, pues si la afectación es para mí, no para ti, Estado, entonces, ¿por qué no se me atiende debidamente en cada uno de estos protocolos, no? Veamos, hay otras, realmente son ocho políticas, si no me equivoco. Otra, ¿no? La política simplemente de seguridad administrativa, técnica y física que permita proteger los datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción, o el uso o acceso a tratamientos no autorizados. Cuando te habla de esta política, vean, dice, a ver, ¿cuál es tu? La vas a subir a la web porque todo está muy padre, súbelo todo a mi RP, perfecto. Nada más que cuando haces el sistema de certificación, reitero, necesitas un marco de certificación y paralelamente tienes que llevar a cabo cuál es el sistema de vulneración y conocer cuando es vulnerado, porque reitero, cuando la base de datos, estos sistemas o datos, tú tienes que tener este sistema de reconocimiento de cuáles son los datos personales que han sido vulnerados, ¿cómo vas a llevar a cabo el aviso si, no sé, una institución educativa, ¿no? Se cambia de una institución a otra institución y de repente, pues ya me buscan de otras instituciones educativas porque, claro, el de ventas, el gerente de estas áreas, se llevó la base de datos. Oye, ¿y por qué a mí determinada institución educativa no me ha informado que su sistema, que su base de datos ha sido debida, ha sido vulnerada por parte del sujeto? Tiene la propia obligación, principalmente cuando son datos reiteros, sensibles o financieros, y tiene que publicarlo, y tiene que hacerse coherente y hacerse responsables del propio marco de vulneración de los datos personales que se han activado, ¿no? Política de confidencialidad de los datos personales durante y después de su tratamiento por parte del responsable de tercero. La confidencialidad integral, tú no tienes por qué estar dando, reitero, datos personales que te di para tu sistema de enajenación, de ventas, tienes que deshacerte de ellos y tu institución va a cerrar, pues, ¿no? Tienes que llevar a cabo tu sistema de determinación de los datos personales. Entonces, cada vez, reitero, es más importante el que las organizaciones sí volteen a ver esto. Por los marcos normativos, el sistema fiscal genera una de estas figuras, el sistema de corrupción lo genera, el sistema de protección de datos de, perdón, de lavado de dinero generan estos sistemas o vulneraciones y su asociación. O sea, no nos pone nada más que aplica la ley de protección de datos personales en posición de los particulares en norma de ley antilavado, pues, nada más porque se les ocurriera. No, pues, porque tienes un sistema de resguardo de atención de la propia información y el elemento de confidencialidad existente. Y, finalmente, a lo mejor la que es más clara, ¿no? Las políticas de implementación de procedimientos y este, y de implementación de personas y departamentos responsables en el tema, bueno, de los, de los derechos arco, ¿no? Entonces, ahí tendríamos estos, estos, estos protocolos, ¿de acuerdo? Entonces, déjenme ver, acá, como estamos en redes, cualquier cosa, por favor, aquí estamos a sus órdenes. Ok, tenemos esta función. Luego, damos algunos ejemplos, porque nada más, aquí primero es pronunciarles cuáles eran estos datos personales, ¿verdad? Que están teniéndose, que se tienen que contener, y también que ustedes conozcan algunas formas. Por ejemplo, en una vulneración de seguridad, lo que hace rato decía, la pérdida de destrucción no autorizada, el robo extravío o copia no autorizada. O sea, esos son algunos puntos que tendríamos nosotros que enunciar en, en nuestros sistemas, ¿verdad? En nuestros protocolos, ajá, de, de cuando atender a cada uno de ellos. Por ejemplo, esas, hay varias, ¿verdad? Que pudieran generarse como temas de vulneración de seguridad. Otras, conservación, bloqueo, y su presión de datos personales. Dice, una vez que los datos personales ya no sean necesarios, es una política, ¿eh? Una vez que los datos personales ya no sean necesarios para el cumplimiento de las finalidades que justificaron su tratamiento y cuando no exista disposición legal o reglamentaria que establezca los contrarios, se debe proceder a la cancelación de los datos previo bloqueo de estos para su posterior supresión. Pero eso conlleva un aviso al sujeto a los datos personales. Se tiene que emitir la constancia cuando hacemos la cancelación de, oye, a partir de este momento, en virtud de que los datos personales han fenecido, te informamos que a partir de este momento, que te entregamos la constancia de que está el elemento de cancelación. ¿De acuerdo? Te informamos la cancelación. Si requieres la constancia, no olvidar que tenemos derecho a un cobro irrisorio, debe ser como de doscientos, trescientos pesos, por si quieres, aparte, una constancia en la cual yo te emita que ya no tengo ningún dato personal tuyo. Yo cumplo con hacerte el envío de la información y determinar que ya no tendré para que si en algún momento quieres ejercer derecho al cobro, ya no puedes. Yo te notifiqué y te ofrecí tu sistema o constancia correspondiente. Entonces, Diego, ahí en conservación, bloqueo y supresión, pues hay muchos otros, ¿no? Por ejemplo, personal con acceso a a los datos personales, dice, el personal, ¿no? Debe guardar la confidencialidad y secrecidad de la información a la que tiene acceso y tiene estrictamente prohibido comunicar datos personales a terceros no autorizados. El personal debe cumplir con los procedimientos, normas internas de datos que se le indiquen. Entonces, no es algo que se deja, reitero, de forma amplia, ¿no? No es algo que nosotros digamos, oye, ¿quién tiene, quién puede revisar estos datos personales? ¿Quién? Déjame regresarme nada más a una de las políticas. ¿Quién tendría, no? Que llevar a cabo, pues, este enunciamiento. O sea, ¿quién es el sujeto que debe, no? Que debe realizar estos cuestionamientos dentro de la política número dos que veíamos, ¿no? Perdón, aquí, en la tres, perdón. Políticas de implementación para medidas y garantizar, pues, de ahí se derivaría estos parámetros del personal o en la toma del acceso que debe de tener el propio sujeto. Entonces, es esa, creo, la visión, ¿no? Que nosotros tendríamos que estar verificando, determinando, por qué, reiterar, pensar en temas de protección de datos personales sin, sin tener o solamente considerando el sistema de aviso, creo que es un sistema fallido en el tema de la protección de los datos personales. Creo que tendríamos o generaríamos un mayor potencial de riesgo para estos sujetos, ¿no? Entonces, yo los, yo los conmino, ¿no? Aquí en, en tendencia legal, los invitamos, ¿no? A que ustedes verifiquen, en realidad, sus sistemas de, 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 de atención de los protocolos en materia de protección de datos personales, porque consideramos que sí es un punto que cada vez requiere una, una mayor atención por parte de, de cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, pues, digo, el día de hoy una disculpa, tendremos entre las poquitas fallas que por ahí tuvimos, ¿verdad? Eh, y bueno, eh, antes de, de, de terminar, eh, me gustaría, ¿no? Eh, recordar una, 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 una reflexión que creo que cada día es más importante en, en, en el día de hoy, ¿no? La valentía es a menudo falta de información, mientras que la cobardía en muchos casos se fundamenta en una buena información, y recordar que la actualidad no es quién tiene más información, es saber quién gestiona mejor la información, no te vale tener, eh, información a diestra y siniestra, es qué haces con la propia información, cómo utilizas, o sea, tienes identificaciones, documentos, haces sistemas analíticos para poder saber qué puedes llevar a cabo, qué puedes vender a los sujetos, qué puedes, eh, practicar, de acuerdo, en, en estas, en estos, eh, en, en estos puntos, ¿no? Eh, qué puedes ofrecer, cuáles son las necesidades de cada uno de los sujetos, bueno, es eso, por eso hablamos, ya no basta con tener solamente los sistemas de captación de información, no es prohibido, y también lo quiero decir, solamente es que hay que realizar, implementar las políticas específicas, ¿verdad? Para poder llevar a cabo a la atención en, en, en cada uno de, de los procedimientos existentes. Entonces, esa es la reflexión que yo creo que hasta este momento se puede, se puede ir haciendo, ¿no? Se puede ir implementando, ajá, y, y bueno, pues determinar cuál sería potencialmente la estructura o la mejor estructura para cada uno de ellos. Pero bueno, pues, déjenme revisar, creo que no tenemos algún comentario o duda de estos momentos en el, en el, en las redes sociales, pero bueno, pues les agradezco siempre, ¿verdad? Y bueno, me queda, no me queda a mí más que invitarles, paralelamente estamos también ahorita en el evento en Canaco, en Cámara de Diputados, este, atendiendo, ¿verdad? A qué es lo que se está haciendo. Invitarlos a nuestro webinario que tendremos tanto en tendencia legal como en CID Consultores el próximo veintinueve de junio, este, en el tema de cómo atender los requerimientos y visitas de autoridad de la ley antilavado. Creemos que es un tema potencialmente y muy importante, principalmente porque estamos viviendo, ya se liberaron o están llevando a cabo las prácticas de visitas, así como requerimiento de información por parte de las administraciones locales, lo cual está generando un boom, un boom en, en atención a esta, a estas visitas de verificación, ya se han presentado varias, ¿no? Entonces, ahorita de lo que tenemos conocimiento es que se está revisando ya el tema de outsourcing por fin, se está revisando el tema de la, de la, este, se me fue, ah, intermediarismos inmobiliarios y el tema, por ahí también tenemos algunos de blindaje, entonces, pues atenderlo, ¿no? Creo que es importante y bueno, pues nuestro compromiso es transmitirle también información de cómo atender, ya sea una visita de verificación, un requerimiento de información y bueno, pues los esperamos el próximo veintinueve de junio, ahí está el correo de cursos arroba seis de consultores punto MX para que nos acompañen y adicionalmente también para nuestros, nuestros amigos de, 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 de la ciudad de Mérida y también en línea tendremos, buscando, vean estos, que ya hay semáforos verdes y que bueno, pues intentar regresar a esta normalidad. Los esperamos en nuestro seminario en temas inmobiliarios, arrendamientos, servicios, obvios, servicios profesionales, fe pública, que llevaremos a cabo los días ocho y nueve de junio, tanto en Modena Presencial, ahí en Mérida, así como a todo, a todo el resto del, de, del país a través del formato online y bueno, pues los esperamos también, eh, contar con su participación y bueno, pues no me queda más que, eh, agradecerles en, en este programa, en, en, aquí en tendencia, en tendencia legal, ¿verdad? Que nos hayan acompañado una semana más, la siguiente semana, saben, aquí en tendencia, pues buscaremos tener estos temas, cada día tenemos más y más temas, eh, que, que se van generando, buscamos salir un poco, ¿verdad? De a veces de los temas fiscales y de usos, claro que nos gusta y claro que nos encantaría, pero a veces hay que buscar otros temas que creemos que, eh, el tema de la gestión de riesgos, cada vez es más importante en el seno de todas las organizaciones y bueno, pues siempre buscando, ¿verdad? Y bueno, pues no me queda más que agradecerle, Fer, muchísimas gracias a Leobardo, a, a la licenciada Margarita, siempre un gusto, eh, saber que nos, nos acompañe en nuestros eventos, muchísimas gracias a Mike Vázquez, ¿no? Entonces a Sandra Díaz, a Víctor Bravo, también, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy aquí en tendencia legal y bueno, pues soy su servidor, el maestro Carlos Alberto Pérez y bueno, pues hasta aquí en la emisión del día de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos dentro de quince días. Ya en el horario de a partir de las diez de la mañana, ya estará fijo porque andábamos jugando, ya a partir de las diez de la mañana por inicio. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.